Hoy me encuentro en el pueblo de San Pedro Tezistán. Un lugar muy, pero muy tranquilo. Lo que vemos al fondo, este es el lago de Chapala. Vamos a trabajar aquí en este templo que se llama, precisamente, San Pedro Tezistán. Lo que me gustó de aquí fue mucho su empedrado. Es un lugar muy tranquilo, bastante tranquilo. Y la amabilidad de sus habitantes. Aquí podemos ver al fondo las casas como un típico. Y ya bastante añejo. Tejados. Bueno, ya que no me gusta este tipo de construcciones. Es el templo. No más. Aquí están las comadres. Es un pueblo bastante fresco. Al menos en este momento. La torre es pequeña. A todas luces la campana le quedó grande. Está casi por fuera de la misma. En fin. Están haciendo los preparativos ya para la boda. Y este es el templo. Pequeños. Una sola micro nave. Y nosotros, para llegar al lugar, tenemos que accesar por una ruta bastante pintoresca. Pero primero hacemos un vistazo al pueblo. Lo que vemos desde aquí. Mucha tranquilidad. Ya he venido aquí en repetidas ocasiones. Y pues siempre es lo mismo. Así sea entre semana, sea sábado. Los invitados van llegando. En fin. Por aquí tenemos que subir nosotros a nuestro lugar de trabajo. Esta es la casa parroquial. A todas luces está abandonada. Puesto que... Pues así se ve. Lugia de la Parrini. Plantas sobrecrecidas. Por esta puertita. Tenemos que subir por esta micro escalera. Llegamos a la azotea del templo. Por aquí salí. Por este lugar. Es el patio de la casa parroquial. Un tinacote. Y... Desde este lugar... Podemos ver la laguna de Chapala. Lo que queda de Chapala. Todo esto es puro lirio. Todo esto es lirio. Debemos de tomar en cuenta que... En tiempo pasado, hasta por acá. Llegaba el agua. Se ha ido sacando... En los últimos años. Y bueno... Aquí estamos... Aquí estamos... Al pie de la torre. El coro luce bastante abandonado. Aquí estamos... Aquí estamos... Infinidades de ateladañas. Huele... A aguas de paloma. Toneradas de polvo. Aquí están mis tropetas. Este es el lugar. Aquí abajo... Sí está bastante limpio. Digo... Los invitados... Ahí sí... Sí disfrutan de lo que es la limpieza. Será porque... Ahí sí queda dinero. Qué sé yo. Y listos para trabajar. San Pedro, Tostestán. Jocotetúeque, Jalisco. Estamos a... 17 de noviembre de 2013.